Bien, 29 días en huelga de hambre, una enfermera con arritmia cardíaca y una paralización de actividades acatada en un 80%. Es el balance hasta este lunes del conflicto que mantienen las enfermeras, quienes continúan esperando respuestas. Por parte del Ejecutivo Nacional, Carla Salcedo Flores nos cuenta más. Según el reporte, a las 12 del mediodía, 14 estados acataron el paro de actividades. Se sumaron además los bioanalistas y en el Hospital Domingo Luciani del Llanito, en Caracas, los enfermeros cumplieron con el paro un 100%. Los profesionales de la salud respondieron al presidente del Colegio de Enfermeros de Caracas. Dale gracias a Dios y este gremio de enfermería por ese respaldo que hoy ha demostrado, a pesar de las amenazas y el terrorismo laboral, por el día de ayer por el colega Ramón Agüero, que se olvidó que fue electo para defender los intereses del gremio de enfermería y no para convertirse en juez patrón de las enfermeras. Xiomara Vallenilla abandonó la Embajada de Brasil debido a una arritmia cardíaca, por lo cual tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Los estudiantes siguen apoyando la huelga de hambre y este lunes suman una estudiante más. Aseguran que el problema de los enfermeros es de todos los venezolanos. Señora ministra, queda usted en su conciencia, queda en la conciencia de Hugo Chávez, lo que le puede pasar a cualquiera de estos compañeros. Pero que sepa también que no vamos a permitir por nada del mundo que se nos muera un enfermero, que se nos muera un estudiante en esta huelga, que tomaremos las acciones que tengamos que tomar con la contundencia que nos caracteriza, pero definitivamente vamos a salir adelante y vamos a solucionar el conflicto. El parte médico del día dice que la mayoría de los enfermeros ya comienzan a presentar una condición de salud irregular con descompensaciones y malestar general. Los enfermeros sostienen que a pesar de la Semana Santa continuarán en huelga de hambre. Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión.